Bueno, es momento de ir con Barix, cara de caca. Puedo oler ese poder envenenado en ti. ¡Es el Jacket! Oh, gracias, me dio un escopi. ¡Amoros! A ver, espera. ¡No! Solo hay que matar caídos. Hola. Te puedo matar, gracias. Ah, mira, ahí hay un... Una hierbita. ¿Cuánto falta? Faltan tres mecos, a ver. Ahí. Oh, sí lo estoy con la granada, no manches. Muy bien, uno menos. Muy bien. ¿Vienen más? ¿Por qué son tantos? Una hora después. Es más, vamos a hacer esto. Ah, duro. Dos horas después. Eh, ¿por qué se van tan lejos, perro? No entienden que los quiero matar, espérense. Ay, cabrón. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¡Oh, son dos de esas madres! ¡Ay, güey! Buena team, mate. Muy buena. Pero, espera. Casi me le hiciste daño. ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la morra esta? O no sé si es morra, güey. No sé cómo se identifica. Ay. Como no binaria, igual se identifica. A ver. Muy bien. Se murió el team. Ok, mira. Hay que ir hacia allá abajo. ¡Ah, lo maté! ¡Ay! ¡Papacito! ¡Cagaste! Me siento cerca de él. Protegido. O al menos, así me sentirá un beso. Desde que tienes ese fragmento, me siento más lejos que el mundo. Eso me parece adorable. ¡Marica! ¡Marica! Ahora que lo pienso, ¿estamos haciendo algo malo? No, 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 no. Bueno, sí. Este motivo al ingeniero de la máquina. Luchas por la gloria por tu poder. Ambos. Un poco de ambos. Si algo aprendí de la primera vez que lo jugué es que aquellos güeyes hay que matarlos rápido. ¡Ay, infeliz! ¡Juma! Ahora sí, perros. Toma. En la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Oh! El aguijón pesado, mis bolas, güey. Estás bien ligerito. Muy bien. ¡Ay, aquí está este güey! No lo había visto. ¡Ay, qué hizo, qué hizo! ¡Oh, le di con madre! No sabía que se podía hacer así de fácil. ¡Ah, ya! Gracias. ¡Ah! ¡Ay, mavoación! ¡Qué bueno que me dijeron! Vamos a usar super aquí. ¡Muy bien! ¿Dónde estás, Phylax, cara de caca? ¿Dónde? ¡Aquí te voy a esperar! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No sabía que era el señor de los anillos. ¡Ay, ay! ¡Ay, mantén, mantén, mantén! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, cabrones! ¡Son muchos! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Ay, fue él! ¿Y es que hacen mucho daño los perros? A ver. ¡Ándele, bitch! ¡Otro! ¿Quieres otro? ¡Ándele! ¡Otro! ¿Quieres más? ¡Toma! ¡Cállese! Pequeña la tienes, yeh. ¿Eh? ¿Por qué no me dieron amo, perros? ¡Ah, no me dejó recargar! ¡Ay, eso es bien cabrones! ¡Y siento que no les atino, no manches! ¿Qué haces? ¿Qué haces, bitch? ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vámonos para allá! ¡Ay, no te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No! ¡Vámonos para allá, por favor! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no me puedo subir, hombre! A ver, necesito agarrar este amo. ¡Vámonos! ¡Este amo y ya no amo! ¿Por qué vamos a hacer esto, perros? ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Oh, rápido, rápido, rápido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no! ¡Vamos a darles! ¡En el vaso, perros! ¡Ay, no, 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 vamos! ¡Ok, ok! ¡Oh, bitch! ¡Oh, bitch! ¿Te gustó eso? ¡Ay, güey! ¡Eh! ¿En dónde está la otra? ¿En dónde está? ¡No! ¡Vámonos! ¡Eh! ¿Y luego? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Ah, es ahí arriba! ¡Ya vi! A ver si no me muero aquí, maldición ¡Cómete la granada! ¡Oh, muy bien! ¡Ufi! Bueno, muy bien ¡Aquí estoy, bitch! ¡Ven por mí! ¡A ver si alguien de ahí me da amo porque llama a mí! ¡Muy bien! ¡Eh, pero amo bonita, güeyes! ¡Amo de la que sí sirve! ¡Ay, güey! Aquí vienen Aquí vienen Acá y acá ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no te mueras! ¡Pu-! ¡Toma! ¡Toma, maldita sea! ¡Fragmento de la oscuridad! ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, maldita sea! ¡Busca en tu interior! ¡Concéntra tu poder! ¡Déjalo crecer! ¡El Sigurat te espera! ¡Órale! ¡Vamos al Sigurat! ¡Ya quiero ir! No sé si hasta el final me vayan a dar ustedes ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias por tu apoyo Pero no te preocupes Vamos a ver Vamos a ver O sea, tenemos que hacer tres de estos ¡Ay, güey! ¡Soy santo! ¡Rampita, rampita, rampita! ¡Rampita! ¡Uh! Recuerden La luz solo puede brillar con intensidad hasta cierto punto Pero la oscuridad es eterna Ok ¡Wow! ¡Ay, qué genial! ¡Puedo usarlo de nuevo! ¡Maldición! ¡Qué rico! A ver A ver, perros ¡Ay, de verdad que como me encanta! ¡Ay, de verdad que como me encanta! ¡Ah, perros! Aunque salgan, perros Estoy haciendo Lo estoy campeando en spawn ¡Qué onda, roja! ¡Eres tan desgraciado, mala! ¡Yes, I am! ¡Ay, fuck it up! Muy bien ¡Qué bonito, qué bonito está todo esto! ¡Ah, qué bonita granada, perros! A ver Oye, son un chorrote Pero me la siguen pelando ¡Bien! No, sí son un chorrote ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, no manches! El melee está con ganas ¡Ay, le disto! ¡Le dio un melee a ese, güey! Bueno, aquí, mira ¡Órale! Podemos todos hacer una barricada ¡Qué bonito es eso, güey! Sí es cierto Muy bien Ok Se ve bien genial este Esta armadura, de hecho Bueno, a ver Vamos a usar esto Y luego esto Oye, es que Hasta el efecto de sonido Está bien Bien, bien genial Me encanta todo Oye, a perros ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No No quiero Debes averiguar Cómo crea Esas armas Oscuras Y Determinarlo Oh, my Bueno Ah, mira Me dieron una sombra larga Gracias Vamos a terminar Este memeando Hasta aquí Porque creo que Quedó muy largo No sé siquiera Si este vaya a ser Uno solo Y pues nada más Que decirles Que muchas gracias Por acompañarnos Ustedes son los mejores Neta Los amo muchísimo Y pues espero Que les haya gustado El video Y bueno Espero que tengan Un excelente día Y espero también Verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Bye wey de limón Bye